Hola Leo, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 12 de marzo de 2018 y antes que nada ya sabes que como todos los lunes tienes disponible tu horóscopo semanal en este canal. Al final de este vídeo aparecerá un botón en la pantalla que haciendo clic a él te conducirá hasta allí. No olvides que si buscas el amigo o el amante perfecto llegarás al fin de tus días sin haber conocido ni la amistad ni el amor verdadero. La belleza de la vida está en nuestras imperfecciones. Tienes muy agudizado tu sentido común y tu intuición con el tránsito lunar de ahora que te hace ser muy reflexivo. Con esta buena combinación contrarrestarás la emotividad y podrás decir lo que debes sin equivocarte. Así no comprometerás ninguna relación amorosa y disfrutarás si tu relación es más placentera. Mantén la serenidad ante una situación embarazosa en el trabajo. Tu presencia de ánimo evitará contratiempos y te destacarás como una persona sensata y tremendamente responsable. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud una molestia repentina en horas de la mañana puede causarte estados de ansiedad. Trata de apartarte a un lugar donde puedas relajarte y descansar un poco más. Si no te es posible respira hondo y aleja de tu mente las ideas negativas. En cuanto al trabajo, excelente en tu vida laboral, aun cuando no estés trabajando. Te envuelve un aura positiva que será sumamente propicia para ayudarte a salir de dificultades en el trabajo y colocarte en el camino seguro del éxito y el progreso económico. Y por último, en el amor, este será un gran día para recordar, pues los efluvios planetarios que estás recibiendo en tu signo en estos momentos vas a revivir algo que hacía tiempo que no experimentabas. El amor se acerca a tu vida en la figura de alguien que no habías pensado, así que ábrete a las posibilidades que te ofrece el universo. Si estás soltero o soltera, acude a algún lugar divertido y seguro que conocerás a alguien que llamará por completo tu atención. Disfruta de tu día, Leo. Hasta mañana.